Aunque la violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua ha disminuido, hay un delito que sigue ocurriendo y afectando a miles de familias de esa entidad mexicana. La desaparición de mujeres. Muchos padres de familia continúan en una lucha por recibir respuesta y justicia para sus hijas. Esta es la historia de Esmeralda. Soy padre de Esmeralda Castillo Rincón. Desaparecía el 19 de mayo del año 2009. Han sido nueve años de una búsqueda incesable de don José Luis, quien vio por última vez a su hija cuando abordaba el autobús que la llevaría a la escuela. Todavía me resonan en la mente sus palabras. Apa, mejor no voy. Mejor aquí me quedo. Era día martes, había faltado el lunes. Le dije, no, váyase, mi hija. No pasa nada. Y hasta el día de hoy no he vuelto a tener a mi niña en mis brazos. Este padre de familia acudió esa noche a interponer una denuncia, pero el protocolo gubernamental indica que para declarar desaparecida una persona deben pasar 72 horas. Nos dijeron, no, no, no. Así nos dicen todos. Es probable que ande con el novio. En aquel tiempo fueron 72 horas. Ahorita van a ser siete años. Pues aquellas 72 horas siguen siendo como el día de hoy. Una locura total. Esmeraldes, una de las mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua, víctimas de la violencia de género que aqueja esa entidad mexicana. Desafortunadamente Ciudad Juárez es reconocida a nivel mundial desde los noventas por el tema de las mujeres desaparecidas, por el tema de las mujeres asesinadas. De 1993 a la fecha se estima que alrededor de mil mujeres de Ciudad Juárez han desaparecido, todas de características similares. Jóvenes de escasos recursos, empleadas de maquiladoras y estudiantes. Los restos de muchas se encontraron al pasar de los años. Fueron víctimas de feminicidio. Es decir, el asesinato de una mujer simplemente por el hecho de serlo. Casos que han quedado en total impunidad. Aunque autoridades reiteraron que esto no ocurre más, las cifras de jóvenes desaparecidas demuestran lo contrario. Aquí tengo el periódico el día de hoy, donde muestra a cuatro mujeres desaparecidas. Una del 11, una del 6 y una del 3 de febrero de este mes. Según el Centro de Justicia para las Mujeres, en el 2015 más de 500 fueron reportadas como ausentes y tan solo en lo que va del año, casi 30 jóvenes han desaparecido. No es la misma situación emocional, psicológica, una madre que no ha encontrado a su hija, que no sabe dónde está, a una madre que ya sabe, por lo menos, que son los restos. Veo su ropa, veo sus zapatos que ahí le tengo guardados. Es algo muy duro, es algo muy duro estar viendo y preguntarle a mi Padre Dios, ¿cuándo va a terminar todo este sufrimiento? ¿Cuándo va a volver? ¿Cuándo va a volver a estar con nosotros? ¿Cuánto tiempo más va a pasar? La impotencia de los padres de Esmeralda se suma a las de miles de familias que continúan sin encontrar a sus hijas y sin recibir una respuesta de las autoridades. ¡Queremos justicia! Lo cual los ha convertido en activistas. En los postes hay una cruz con fondo rosa y la cruz negra. Esa en muchos postes está puesta, exigiendo justicia para nuestras hijas. Mi esposo es el que camina para todos lados y voy para allá y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, pero yo siempre estoy esperando que él regrese a la casa, porque cuando él regresa llega deprimido, llega triste y ahí estamos para darnos ánimos. Decenas de mujeres han desaparecido en calles como esta del centro de la ciudad. Estos marcos han sido colocados por sus padres, quienes no pierden la esperanza de encontrarlas con vida. De no perder las esperanzas, porque como nosotros decimos, los milagros existen y nosotros vamos a esperar un milagro sobrenatural de volver a ver a nuestra hija en esta vida. Pero Esmeralda, Castillo, Rincón, donde quiera que se encuentre con vida, ojalá y no la encontrará sin vida. Ella tiene unos padres que tienen derecho a saber dónde está Esmeralda, dónde quedó Esmeralda. El Centro de Justicia para la Mujer en Ciudad Juárez trabaja actualmente en más de 300 casos de jóvenes desaparecidas. Mediante el protocolo ALBA se logró que los padres que denunciaron ausencia tengan respuesta de búsqueda inmediata, algo que quizá hubiera permitido a la familia de Esmeralda contar una historia distinta. Los Polinesios Los Polinesios Los Polinesios